10 futbolistas cristianos que han confesado su fe en Jesús Número 10 Tiago Silva El defensor brasileño podría no ser ahora uno de los jugadores de la selección del hexacampeonato en la Copa del Mundo Pues su madre, cuando estaba embarazada, consideró seriamente la posibilidad de realizar un aborto Yo llegué a llorar en el regazo de mi padre, diciendo que no quería hacer el aborto Pero yo tampoco tenía condición Solo que él no dejó que yo le hiciera cometer un pecado, recuerda a la madre del jugador La vida de Tiago y de su familia fue muy dura y complicada en la favela de Santa Cruz, en la zona oeste del río de Janeiro Pero como el propio Tiago dice, yo miro hacia atrás y veo cuán difícil ha sido, pero cuán realizado me siento Hoy, Tiago se reconoce como un don de Dios, como describe Yo no poseo el mundo, pero soy el hijo del dueño Debutó profesionalmente en Juventude con un gran rendimiento de campeonato brasileño en el 2004 Que acreditó una transferencia al exterior, al Porto, de Portugal, donde firmó un contrato de 5 años Número 9 Radamel Falcao Uno de los aspectos que siempre se destacan en el goleador colombiano es su actitud combativa en el campo En contraste con la tranquilidad y la sencillez que transmite cuando habla Siempre que lo hace se muestra feliz y no le cuesta reconocer las cosas importantes en su vida El fútbol, su familia y por supuesto su fe en Dios El tigre, como le llaman, dijo en una entrevista que es amigo de Kaká, con el que comparte la misma fe Hemos compartido momentos juntos en la iglesia, explicó Falcao contó además que es evangélico desde muy pequeño, gracias al testimonio de su madre La iglesia también ha formado parte importante de su vida matrimonial Ya que conoció a su mujer en una reunión Ella tiene un gran corazón y es fundamental en mi carrera deportiva Desde que estoy con ella me ayuda a tener los pies en la tierra, me completa, explicó el fútbolista El tigre desde siempre ha hecho pública su fe Se identifica como cristiano evangélico Y a lo largo de su carrera no ha dejado de expresar su total adhesión a la voluntad de Dios Radamel Falcao es internacional con la selección Colombia De la cual es el máximo goleador histórico Es el jugador que más goles ha anotado en una sola temporada desde un torneo europeo Número 8 Franco Armani En otro momento te hubiera dicho que fue el destino Hoy te digo que fue Dios Dijo en una entrevista el arquero argentino Él me llevó a conseguir todo, a la posición en la que estoy Dios tenía algo para mí Franco Armani revela como la mano de Dios lo levantó en su peor momento Armani reveló que su mujer le acercó a la iglesia cristiana en su peor momento y ahí cambió su carrera Hoy sigo aferrado a Dios Desde que cree en Dios Armani se convirtió en el jugador que más títulos ganó con su ahora ex club atlético nacional Batió récord de minutos sin recibir goles Ganó campeonatos locales e internacionales Después de años de ser el tercer o cuarto arquero del club Entre copas y campeonato en ocasiones se le complica ir a la iglesia Pero el contacto con su pastor sigue El cual le llama antes de cada partido y le envía las prédicas de los miérgoles Y mientras otros jugadores juegan videojuegos o chatean Él ora y busca a Dios A comienzos del 2018 anunció su salida atlético nacional Para integrarse a las filas de River Plate de Argentina Donde ganó su primer título el 14 de marzo del 2018 Tras vencer a Boca Junior Obteniendo la Supercopa Argentina 2017 Y fue campeón de la Copa Libertadores 2018 Gracias a su destacada actuación Fue convocado por Jorge Sampaoli Para integrar a la lista de los jugadores que viajaron a Rusia Para disputar la Copa Mundial del Fútbol 2018 Durante su carrera ha recibido varios reconocimientos Fue incluido en el equipo ideal de la categoría primera A de Colombia en tres ocasiones Número 7 Adolfo Machado Adolfo Machado es el defensa de Houston Dynamo Su fe en Dios le ayudó a recuperarse de un duro golpe en su carrera Tras dar positivo un control a un anabolizante Junto a otros compañeros del club de comunicaciones de Guatemala Eso le impidió jugar en las eliminaciones para el Mundial de Brasil en el 2014 En el cual Panamá no alcanzó a jugar el repechaje No pudiendo participar en este Mundial En una entrevista dijo No es fácil el camino Me aferré a Dios Y esto que estoy viviendo ahora me parece una bendición Refiriéndose al Mundial Machado es uno de los mejores defensas en lo que cuenta el equipo de Panamá Y el técnico Hernán Darío Gómez Pues puede jugar tanto como central lateral derecho En su país es conocido como el ciervo Por ser uno de los jugadores más espirituales Y quien dirige las oraciones antes de cada jugada en los camerinos Individualmente ha sido ganador del premio Ramón Fernández como el mejor futbolista panameño Jugando fuera de su país También fue reconocido como el mejor extranjero Según el círculo de locutores y periodistas deportivos en el 2014 y 2015 Así como en los premios FPD del periodo 2014-2015 Y en los campeonatos de invierno 2015 y verano 2016 Número 6 Alberto Rodríguez El defensor Alberto Junior Rodríguez o el mudo Como se le conoce popularmente Nacido en Pisco Es un cristiano practicante que juega para la selección peruana En respuesta a una entrevista dijo Soy cristiano Al señor no le pido ganar Sino que seamos honestos y leales con nuestras convicciones Después El fútbol es un juego donde cualquiera puede llevarse el triunfo Nunca me he creído la estrella ni nada parecido Lo que sucede es que no me gusta la fama Podría decir que hasta soy tímido Pero si me agrada firmar autógrafos Porque es regalarle un poco de felicidad a la gente Obtuvo su primer campeonato en el torneo peruano En el año 2003 jugó su segunda copa Libertadores Y salió campeón del torneo Apertura Número 5 Parker Cheung Juega delantero y actualmente juega en el FC Seúl Su popularidad creció más cuando la sub-20 de Corea Participó y ganó un torneo de 8 equipos realizados en Qatar en enero del 2005 Park le anotó dos goles a China Tres en Ucrania Dos en Argelia Y otros dos en Japón Park fue nombrado el jugador asiático joven del año Por la Confederación Asiática de Fútbol Este intenso ataque que a pesar de un periodo frustrante en el Arsenal Le dijo The Guardian La primera y principal razón por la que juego es para evangelizar a las personas Me haría feliz si una sola persona se interesara en el cristianismo por mi causa También dirigió el equipo nacional de sub-20 de Corea en el récord de 11 títulos En el proceso él ganó el premio Balón de Oro y fue elegido el jugador más valioso del torneo Número 4 Jerry Mina Un día le pedí a Dios que me ayudara a salir adelante con mis sueños Jerry Fernando Mina González Un joven colombiano que nadie conocía Así comenzaba el defensa caucano de Jerry Mina su carta de despedida de Colombia en 2016 En su carta finalizaba con un gran agradecimiento especial Pero sobre todo al altísimo por tantas bendiciones en mi vida Gracias a todos Me voy Pero con la ayuda de mi gente y Dios volveré En todo lo que hace En todo lo que realiza siempre hay un gesto hacia Dios Unas palabras de agradecimiento Lo que muestra que Dios de una u otra manera está siempre presente en su vida En su Instagram notablemente deja elegible su frase preferida a la hora de mostrar sus fotos Bendecido por Dios Fue fichado por Palmeiras de Brasil y ganó el campeonato brasileño en el 2016 Número 3 Casio Ramos Dios honra a quien confía en él Muchos se preguntan ¿Cuál es el secreto? Y después de entregar nuestras vidas a Cristo Puedo afirmar que el gran secreto es rodilla en el suelo Fe y oración Jesús es el camino La verdad y la vida Juan 14.6 Mi bicampeón paulista Tu dedicación al trabajo y temor a Dios te hacen un hombre especial y diferenciado Escribió la esposa del arquero en su cuenta de Instagram Casio Ramos forma parte de la iglesia Voz de la Verdad Y se bautizó con su esposa en Sao Paulo Ellos son padres de la pequeña María Luisa Ha sido internacional con la selección de Brasil en divisiones menores Jugadores de 13 partidos internacionales Fue uno de los mejores porteros del Mundial Sub-20 en Canadá 2007 Número 2 Christian Alzaldi Sobre el duro momento que tuvo en atravesar hace unos meses atrás Estábamos de vacaciones en Madrid donde tengo mi casa Cuando nos dieron la noticia de que le tenían que hacer una biopsia a mi hijo Mishael Porque le encontraron un tumor Todo se nos vino abajo y fue un momento duro Sostener a mi mujer sabiendo lo que se sienten en estas situaciones las madres En esos momentos es donde uno más se tiene que aferrar a Dios Ni el dinero ni nada te pueden salvar Lo dejé en manos de Dios y que fuera su voluntad Fue transferido al FC Rubin Kazan de Rusia Con el que ganó dos ligas en 2008 y 2009 Dos Supercopas de Rusia en el 2010 y 2012 Y la Copa de Rusia en 2012 También jugó en el Atlético de Madrid durante la temporada 2014-2015 Ganando la Supercopa de España En 2015 otra vez en Rusia ganó la Supercopa Esta vez en el FC Sinin de San Petersburgo Número 1 Juan Guillermo Cuadrado El volante colombiano después de comenzar trabajos suaves con la juventud Envió un mensaje de tranquilidad Pero también de fe y de optimismo a través de su cuenta de Twitter Que nadie te quite la felicidad que sientes cuando haces lo que más te gusta Y más si la felicidad viene de Dios Bendiciones mi gente Fue el trino esperanzador del jugador Unos meses atrás publicó en sus redes sociales Solo hay un verdadero héroe El mejor hombre en la historia se llama Jesucristo No tenía sirvientes y lo llamaban señor No tenía títulos y lo llamaban maestro No tenía ejército y los reyes le tenían miedo No ganó batallas militares y sin embargo conquistó el mundo No cometió un crimen y fue crucificado Él me amó primero sin conocerlo Fue sepultado en una tumba y al tercer día volvió a levantarse y todavía vive y continúa acompañándome Por esto con orgullo digo te amo mi Dios y gracias por ser siempre conmigo y con mi familia Estos hombres que no solo dedican sus vidas a Dios Sino que también usan su talento e influencia para ser un testimonio del evangelio a esta generación Por ende a pesar del escalón que subamos o la posición que tengamos Tenemos que reconocer que la gloria es de Dios y que si algo hacemos o hemos logrado es por él y para él Como dice Colosenses 1.16 Porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de él y para él Y esto ha sido todo por hoy así que recuerda dejar tu like, tu comentario y tu suscripción